Un herido grave y otros cuatro leves han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño tras la fuerte explosión en un ático en Lardero. Todo apunta a un escape de gas. Enseguida vamos a hablar con su alcalde para que nos cuente la última hora. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida les contamos la última hora, también de la pandemia en nuestra comunidad. Y en el plano cultural les vamos a mostrar la entrevista que nos ha concedido el actor riojano Javier Cámara a las 7 de la Rioja. Considero que es gente bella, que no sé, yo soy como un fotógrafo de bodas, me apetece hacer una foto para regalarla. Entonces hago una foto y digo, mira qué bonita, te la mando. Entonces surgieron de ahí, surgieron de muchos años de mirar también. Soy actor, no paro de mirar, me gusta la belleza. Comienza 7 Magazine en la ciudad. En la ciudad de la Rioja, en esta jornada de lunes, lo primero en nuestra mesa de tertulia, de debate, de actualidad, a la que hoy se suman, Juan Nieto. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Buenas tardes, Silvia. Y también nuestra compañera del Día de la Rioja, Bárbara Moreno. Hola, Bárbara. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, si os parece, vamos a empezar por esa fuerte explosión en Lardero que ha dejado cinco heridos, uno de ellos grave y 19 viviendas desalojadas, tras una explosión que se ha producido a las 7.35 de la mañana en el ático de un edificio en la calle El Cristo de Lardero. Bueno, vamos a hablar con su alcalde, con el alcalde de Lardero, con Manuel Vallejo, en conexión telefónica, que creo que ya nos escucha. Todavía no estamos en disposición de poder hablar con el alcalde. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente esa última hora de esa fuerte explosión de Lardero que dejaba cinco heridos y que nos sorprendía hasta mañana, Bárbara. Pues eso, ha sido, así hemos empezado el lunes, ¿no? Nos han avisado súper pronto en los móviles ya periodistas, bueno, entre nosotros, eso de que había una explosión, no sabíamos nada. Bueno, de hecho, todavía no sabes si ha sido por gas, ¿eh? O no. Y lo que se, ha habido mucha confusión, primero decían tres heridos, luego cuatro, luego cinco, al final, bueno, parece que son cinco. Uno, lo comentabas ahora, ¿no?, de gravedad, pero que tampoco se teme por su vida, por lo que nos han comentado. Y bueno, esperando también un poco a ver si dicen qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sido. Pues enseguida vamos a intentar hablar en conexión telefónica con su alcalde. Desde luego, las imágenes de la explosión sorprendían. Juan, no sé si has tenido la oportunidad de ver cómo ha quedado, en qué estado ha quedado ese ático. Pues la verdad es que como yo empiezo a trabajar muy pronto, ha sido justo antes de venir, cuando he podido mirar. De hecho, eso, la mayoría de los medios nacionales utilizaban las imágenes que habéis captado vosotros. Y la verdad es que es bastante impresionante el susto. Hay que dar gracias a que, bueno, pues parece que increíble que no haya habido mucha más gente afectada. Y por otro lado, pues al pobre alcalde del Ardero, espero que le toque la lotería pronto o algo, porque lleva una temporada teniendo que dar la cara entre los medios de comunicación nacional por cosas que seguro que no van en el sueldo. Así que espero que mejore la cosa. Manuel Vallejo, alcalde del Ardero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos hablando de esta fuerte explosión del Ardero. La última hora, si nos puede decir lo más importante, el estado de los heridos. Pues mira, me acabo de llevar una herida porque me ha tocado esta mañana. Bueno, a primera hora estaba Cristina, una de las médicas del centro de salud, que ha estado allí desde las ocho menos cuarto. Y yo he podido estar ayudándola. Por hecho, normalmente también soy sanitaria y me ha tocado. Y la alegría era, pues que sí que he visto a tres de los pacientes vecinos del ático esta mañana y los he visto hace un ratito a esos tres pacientes y otra no la tengo ubicada. Pero estaban bien, estaban en la zona, han salido ya del hospital y eso creo que es una de las grandes alegrías. Estamos pendientes también, pues de la persona que sí que está más grave, pues un poquito de ver cómo va evolucionando. Pero bueno, lo que nos informan es que tampoco corre peligro su vida y creo que eso es lo principal. Oía a uno de tus compañeros que nos tiene que tocar la lotería. Creo que la lotería hoy en el Ardero ha tocado. Suena muy feo. Sé que hay 19 personas que a día de hoy no pueden entrar en su casa. Hay tres sáticos que están completamente destrozados. Pero están todos vivos, están todos vivos. Esta mañana cuando nosotros nos acercábamos veíamos las imágenes, pues la niebla, los focos, los escombros. Pensábamos que aquello iba a ser horrible. Es horrible, porque al final lo material también tiene su importancia. Pero están todas las personas bien, están todos vivos. Dentro de lo trágico que es la pérdida, pues las personas yo creo que son lo esencial. Y mientras que hay vida, pues uno coge, se levanta y vuelve a caminar. Y una pérdida humana, una pérdida de una vida, hubiera sido lo que realmente no hubiera habido ninguna forma de arreglarlo ni de solucionarlo así. Pues va a ser muy duro, porque me consta que para las familias va a ser muy duro. Pero están todos. Y eso yo creo que es lo importante. Los vecinos del Ardero hoy seguimos siendo los mismos que los de ayer, afortunadamente. Desde luego que sí. Por recopilar un poquito la información que nos decía, alcalde, de esos cinco heridos, tres de ellos ya ha podido estar hablando, charlando con ellos, los ha visto. ¿Habría dos de ellos hospitalizados? ¿Uno de ellos el herido más grave? A ver, es que no les he de decir. O sea, uno, el herido más grave sí que nos consta, que estaba hospitalizado, nos han dicho que iba a necesitar cirugía. Pero, en principio, tampoco sabemos mucho más. Realmente tampoco podemos entrar ahí ni debemos entrar ahí. Sí que nos han comentado que, aparentemente, su vida no corría peligro. Creo que es una cosa muy importante. Y de los otros, hay cuatro vecinos que sí que estaban dentro del edificio. Que también están, de hecho, uno de ellos sorprendentemente bien. Porque, aparentemente, uno es el que estaba en el piso en el que ha ocurrido la deflagración y está bien. Y eso también es una cosa muy importante. Y luego había un sexto herido, que es una chica que también, pues, cuando hablábamos con ella, también la hemos visto después de todo, decía, solo puedo dar gracias a Dios, porque la zona del ascensor y la escalera ha sido muy, muy afectada. Y a ella le han caído los cascotes justo después de la explosión y salía por el portal. O sea, que ha sido fuera de casa, pero como consecuencia de ello. Y también está bien. Entonces, pues, al final, hay que dar gracias a Dios. La cosa, la explosión ha sido brutal. El estado del edificio es, de verdad, horrible, porque está, sobre todo en la parte superior, muy, muy afectada. Hay que dejar tiempo también a que los técnicos valoren y evalúen, pues, cuáles son los daños, ver cómo está la estructura. Y poder dar solución a ese problema, pero las cosas están bien. Agradecer al Gobierno de España y al Gobierno de La Rioja su atención y su ayuda. Gobierno de España, porque hoy ya los vecinos están realojados, los que no tenían una ubicación o una vivienda a la que ir, en el CRMF, que es una instalación del Inserso, y que en su director, Nacho, pues, desde primera hora de la mañana, pues, nos lo ha comentado y se ha puesto a disposición del municipio y, de hecho, ya tenemos ahí a parte de los vecinos ubicados. Y al Gobierno de La Rioja, porque también, desde salud, desde servicios sociales, desde vivienda, pues, se están poniendo o están intentando localizar ya también viviendas para que los vecinos, que van a tener que estar una temporada larga, pues, hasta que se arreglen las viviendas y demás, pues, poderles dar una ubicación digna y que puedan estar en una vivienda. De hecho, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, visitaba la zona, tenía oportunidad de charlar con la presidenta, alcalde. ¿Qué le comentaba? Pues, la verdad es que la presidencia nos ha llamado en cuanto se ha enterado y todas las cosas hay que decirlas. Antes que ir a ningún sitio, ha venido a nuestro municipio a ayudar, a ver, y se ha interesado por el Estado, tanto de los heridos, como ver cómo podían ayudar y han empezado a colaborar desde el minuto cero. Agradecer a la presidencia también su presencia esta mañana y, sobre todo, la presencia es importante, pero la ayuda que ha empezado a formular desde el primer momento de la mañana, pues, pues, es también de agradecer en momentos como este. Alcalde, las causas. No sé si ya se sabe, todo ha apuntado a una explosión de gas. No sé si ya conocemos definitivamente las causas que han derivado en esta explosión. Sí, sé lo mismo que vosotros. Realmente, los técnicos, lo que nos están diciendo es que todo parece por el tipo de explosión, la potencia que haya podido ser o tener algo que ver con gas. Pero, bueno, pues, no se sabe, lo están estudiando. Realmente, pues, hay técnicos, están los especialistas de la empresa de gas. Hay gente, pues, que está viendo y evaluando, pues, todo, pues, para poder poner negro sobre blanco cuáles han podido ser las causas del accidente. Pero, bueno, todavía yo entiendo que es muy pronto. Entonces, hay que dejarles trabajar y, sobre todo, pues, ahora asegurar la zona y restaurar el gas también del resto de los vecinos. Pues, porque en la situación en la que se han visto esta mañana, pues, ha sido necesario cortar suministro de gas, suministro de electricidad, pues, para poder, sobre todo, aportar también una zona de seguridad. Manuel Vallejo, alcalde de Lardero, gracias, mucho ánimo y nuestro abrazo, desde luego, a todos los vecinos de Lardero. Gracias, muy amable. Nada, muchísimas gracias. Bueno, pues, lo estábamos viendo. Juan, la verdad que las imágenes son impresionantes y el alcalde tildaba de milagro, desde luego, también las buenas noticias que nos trasladaba sobre el estado de los heridos. Sí, sí, la verdad es que es sobrecogedor la potencia que tiene una explosión de este tipo y, nada, como bien ha dicho el alcalde, la lotería es que estén todos bien y esperemos que así sea. Desde luego que sí, ojalá que vayan llegando noticias positivas sobre, bueno, ese herido, que, como decíamos, nos contaba Bárbara también, lo ratificado el alcalde, bueno, su vida no corre peligro y eso es, sin duda, la mejor de las noticias. Se ha dicho ahora que estaba a espera de cirugía, ¿verdad? Creo que ha comentado ahora el alcalde. Sí, no sabíamos. Bueno, la verdad que es como él dice, les ha tocado la lotería, porque veis las imágenes y no te puedes, no puedes, ¿por qué? A ver, ¿sabes lo que ha pasado? Y la cuantiosa, pues, daños, ¿no? Decíamos 19 personas desalojadas, veremos cómo discurren, desde luego, las últimas horas, pero lo sucedido en el ardero que nos ha sobrecogido. También muy pendientes de la pandemia, sin duda que no da tregua, a escasos cuatro días de Nochebuena, pues, este fin de semana, desde luego, llega una de las peores noticias, dos fallecidos, en un día con 216 casos activos más, dos positivos en residencias, el dato de los fallecidos, sin duda, y el dato también de que el virus vuelve a entrar a la residencia de Riojanas. Sí, la verdad es que es una extraña sensación, desde ya vi, en la que no paramos de escuchar que estamos mejor, que hacemos avances, pero a veces parece que algunos responsables no quieren tomar las medidas hasta que volvamos a estar en situaciones muy malas. Entonces, bueno, vamos a ver si esta vez no tenemos que esperar a que las cosas sean, bueno, iba a decir, dramáticas, ya lo son, o sea, hay que decir que es que se muere gente, las urgencias, o sea, no tanto las urgencias, pero bueno, en mi caso, además, como tengo mucha familia en Madrid, en Madrid está siendo una locura, la atención primaria está colapsada, bueno, no esperemos, tomemos medidas. Eso es lo que decía José Yabu, respecto a las Navidades pasadas, es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo estamos respecto a las Navidades de 2020, Bárbara? ¿La comparativa cuál es? Explícanos. Pues eso, pues precisamente, Silvia, bueno, como hablamos, cuando estamos haciendo incluso para el periódico esta mañana, hemos hecho una comparativa de cómo estábamos justo antes de las Navidades y como estamos ahora, hemos actualizado los datos al 20 de diciembre de 2020, es que mirar la diferencia, la incidencia acumulada es brutal, o sea, de 215 hemos pasado, a día de hoy, 20 de diciembre de 2021, 888, y los casos activos, o sea, se multiplican por 5 casi, o sea, lo estáis viendo, 581, 2839, se nos está yendo de las manos, es cierto que no son tan leves los casos, la otra información que podemos dar, ¿no?, los hospitalizados, 60 teníamos hace un año y 45 ahora, que van subiendo, porque es que ayer, ayer mismo teníamos, o sea, bueno, ayer no, porque es cierto que dan los datos del viernes, Sí, que el fin de semana los datos los conocimos. Eso es, es que teníamos 33 el viernes y este fin de semana tenemos 12 más, y luego la, bueno, la ocupación en UCI, pues lo mismo, ¿no?, teníamos 20 y ahora tenemos la mitad, es cierto que el porcentaje con respecto al número global de contagiados es mucho más bajo el que está grave, pero ahí están los datos y estamos subiendo, acordaos, el año pasado la tercera ola que fue la que más daño hizo fue después de las Navidades, y nos presentábamos, previa a Navidad, estas fechas que estábamos limpios, no, pero mucho mejor que ahora. Vamos a ver lo que pasa, lo de los colegios, lo de las residencias, que antes la habéis comentado, hay dos casos nuevos y de hecho han tomado más esta misma mañana, han reforzado el protocolo, hay que presentar un certificado COVID para entrar, y quien no lo tenga, que eso es curioso también, bueno, quien no tenga el certificado COVID se tiene que hacer un antígeno delante del personal del centro de guía o de la residencia o del centro de discapacitados, y se lo tiene que traer de su casa, claro, eso también nos lo han puntualizado bastante, y se limitan las visitas a dos personas, dos veces a la semana, bueno. Bueno, pues ese de Yabudel que hacía referencia a Juan. Claro, pero es que es absurdo, o sea, ahora mismo en los centros educativos quedan prácticamente tres días de clase, los exámenes están hechos, ¿qué narices hace toda esa gente en esta situación? Eso, vamos a esperar a que todo el mundo se contagie, los tengamos que confinar y entonces tomamos medidas, hombre, eso, hay medidas que son muy costosas, que yo entiendo que cuesta mucho tomarlas, pero hay otras que, de verdad, el que estos tres días fueran de clase online tendría un impacto muy grave en alguien o en algo, bueno, pues utilicemos este tipo de situaciones. Vamos a recordar ese nuevo protocolo al que hacía referencia Juan, que en primaria, a partir de ahora, si sale un positivo dentro de un aula, se confina todo el aula, hacíamos referencia a eso, ¿verdad Juan? Claro. Bueno, pues ese es el nuevo protocolo que conocíamos precisamente ayer, ¿no, Bárbara? Este nuevo protocolo en el que un alumno positivo confina a toda la clase y Juan ha abogado por estos últimos días, ¿no? Claro. Nuestra presencialidad en las aulas. Pero bueno, es que es un poco también, no hay PCRs para todos, no hay equipos de PCRs para todos, entendemos, hay niños, hay aulas que han estado esperando desde el martes pasado con PCR sin hacer, se las han hecho ya muchos, y otros directamente han dicho que no, que ahora los del viernes, por ejemplo, confinados desde el viernes, que tienen que estar en su casa 10 días, porque las PCRs no se van a hacer, más que cuando salgan, cuando salgan en fase, al final de la fase. Pero a día de hoy, porque hemos estado preguntando, pues precisamente para elaborar también la información de cara a mañana, no sabemos si esas pruebas de salida son PCRs, son de antígenos, y te las hacen en el centro de salud, en el cole, en tu casa, sabes que hay un poco, yo creo que se les ha ido un poco de las manos, que es cierto, el otro día nos decían los expertos que el virus ha entrado, hablando así coloquialmente, por los circuitos por donde antes no estaban, por los niños pequeños, que no están vacunados, pero si eso ya lo estaban viendo de antes, que es lo que comentabas, tenían, yo creo que incluso haber cerrado los coles, una semana y los deportes escolares han estado haciéndose durante toda la semana y ahí no hay grupos burbuja, yo creo que se nos ha escapado, hemos relajado mucho, yo creo, porque esos grupos burbuja que se dieron el año pasado, que los nenes lo hacían súper bien y que no se juntaban entre ellos, ahora se ha expandido muchísimo, yo creo que ahí ha estado un poco la diferencia con respecto a la anterior ola. Hay que recordar que ahí, aulas confinadas, en el caso, se confina a los alumnos, pero los padres, si están vacunados, pueden salir, que será esa circunstancia también, se confinan a los niños, pero los padres pueden salir. Claro, por eso te digo que todos, cada uno en su grado de responsabilidad, es decir, yo a quien no le voy a exigir responsabilidad, es a un niño de ocho años, pero repito, a la Consejería de Educación, pues sí que creo que debería tener un poco más de horizonte, o en otro ámbito de cosas, a los responsables de las empresas, que en muchos casos están discutiendo, si teletrabajo sí o teletrabajo no, o sea, pero seamos sensatos, estamos a eso, ¿qué pasa si todo el mundo que puede teletrabajar le decimos, oye, mira, estas dos semanas vamos a intentar venir lo menos posible, o vamos a pasar a esta modalidad? Eso, yo entiendo que todo un curso puede tener mucho impacto, pero repito, estos días, a tres días de las fiestas, es que están, bueno, en fin, tienen que ir, pero no tiene ningún sentido. Quería comentar que de hecho muchos niños, que antes decías que estos tres días que no se hubiera hecho muchos niños, no han llevado a los padres a los niños, ni sin estar confinados, quiero decir, los confinados, y es que además es lo que comentabas, Celia, confinados, o sea, sus padres pueden salir obviamente, pero es que si tu niño es positivo, tú también puedes salir, si tienes una PCR, negativa. Es un poco, pero bueno, desde luego complicado. Pero es cierto que estos días no están yendo los, muchos niños han decidido no llevar a los niños a clase, hoy, mañana y pasado. Claro, pero es cargarles la responsabilidad a los padres, y además saltándose las normas, utilicemos las normas para que no haya que saltárselas. ¿Quién os iba a decir que la semana pasada, cuando estábamos hablando tanto de la vacunación en niños, una semana después íbamos a estar hablando de aulas confinadas, y de tener que estar en casa o no? Por cierto, hacía referencia a la atención primaria, Juan, el Colegio de Médicos de La Rioja ya ha pedido una respuesta conjunta ante ese aumento de casos, que podrían comprometer, han dicho, la sanidad. Así que, bueno, muy pendientes de lo que pueda ocurrir, veíamos esos datos, cinco veces más casos que el año pasado en estas fechas, aunque es cierto que esa presión asistencial y sanitaria es diferente. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante los españoles, y hablaba de que habrá novedades de cara a la noche buena, podrían llegar novedades. Esto es lo que decía. He decidido realizar una convocatoria extraordinaria de la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar el próximo martes, o mejor dicho, el próximo miércoles 22 de diciembre, por la tarde. Tiene como objetivo el análisis de la evolución de la pandemia y el estudio de medidas compartidas para hacerle frente. No sé qué te pareció, Juan, en la comparecencia del presidente, ¿había mucha expectación en lo que iba a decir ayer? Pues mira, la tuve que ver dos veces y como soy muy mayor, me recordó a María Nozores. No dijo nada. No entiendo qué sentido tiene hacer una comparecencia para decir que dentro de tres días te vas a reunir. La verdad es que me dejó bastante anonadado. La verdad es que se esperaba que se tomara alguna decisión. Igual es que no recordaba, cuando salía hace año y medio y se tomaban medidas que saliera el presidente, nos ponía desde luego a todos en alerta. Hay otra cuestión. Los test de antígenos, claro, han desaparecido de las farmacias. Todo el mundo está pensando en hacerse uno de ellos ante el colapso también de esa posibilidad de hacerse PCRs por la sanidad pública y porque muchos quieren tenerlo para hacerse en la Nochebuena, en Navidad, en las fiestas. ¿Qué está ocurriendo en las farmacias, Bárbara? Pues por eso, que están aumentando la demanda por eso y también porque hay muchos niños confinados, es lo que decimos, y como no les van a hacer pruebas, pues se las quieren hacer a sus hijos para ver si van a poder salir o no van a poder salir o qué van a poder hacer. ¿Qué pasa en las farmacias? Pues que no hay, que no hay, que se han agotado. El otro día nos tocó también hacer un reportaje con la farmacia de aquí de Mercedes y nos decía Sandra, esta mañana hemos recibido 200 y nos quedan 5 y eran las 9 y cuarto de la mañana, o sea, increíble, pero que ahora ya no hay. Hay gente que hace peregrinación por las farmacias de Logroño y han dicho colegios farmacéuticos que es que es una demanda que no pueden soportar, ningún servicio. ¿Qué va a pasar aquí? Pues no lo sabemos. Yo, por ejemplo, hay casos que hay gente que está afuera en Portugal y que van a traer, unos familiares nuestros y van a traer, que además están más baratos y que, según nos han dicho, les hacen gratuitamente en las farmacias un test de antígenos a la semana, al que quiera, y sabe. En el caso de Portugal, si no, no, aquí no sabemos, lo vamos a hacer. De hecho, hay gente que está esperando. Tú vas a la farmacia, como no hay, te incluyen una lista de espera y te llaman cuando te los tengan. Que irán llegando, claro que irán llegando, esta mañana nos comentaban que van a ir llegando, pero de momento no hay. La fiebre de los antígenos hemos titulado esta mañana en el Día de la Rioja un artículo. Bueno, el año pasado pasaba lo mismo, ¿no? Todo el mundo quería hacerse con algún test si fuera posible, ¿cómo hacíamos de cara esas cenas de Navidad, de Nochebuena, Nochevieja? Yo no sé si decir que tenemos unos y que nos los hemos guardado precisamente para Nochebuena, porque sí, empieza, de hecho, el sábado nos encontramos con algunos amigos que estaban haciendo la peregrinación de los test de farmacia en farmacia, así que los guardaremos bajo siete llaves para poder usarlos antes de la cena de Nochebuena. Bueno, la verdad que quién os iba a decir, ¿no? Vernos a tan poquitos días de la Navidad. No sé si os pasa de ver los anuncios ahora de estas Navidades y las Navidades del reencuentro y volver otra vez a esta situación. Es que es eso. Volviendo a lo de los antígenos, se me ha olvidado comentarte que encima los han multiplicado de precio, ¿eh? y tenemos el mismo producto que nos ha pasado a compañeras, o sea, valían tres euros si los comprabas en paz de cinco, después pasaron a cuatro y ya están en seis. Euros, la unidad, que son los laboratorios, se supone, nos decían los, que son los laboratorios los que nos están subiendo los precios, que no son los farmacéuticos, pero bueno, al final, ¿contra quién? Contra los de siempre, ¿no? Contra los ciudadanos. Bueno, pues veremos cómo evoluciona sin duda la pandemia en nuestra comunidad, muy pendientes y desde luego pidiendo siempre precaución por esos datos que nos contaba antes Bárbara del número de casos y de esa incidencia acumulada en la que estamos aquí en nuestra comunidad. Juan Nieto, felices fiestas, feliz Navidad, que disfrutes y que descanses. Feliz Navidad a ti, Silvia, bueno, y a todos los que nos están viendo. Gracias, Bárbara, igualmente, feliz Navidad, felices fiestas, gracias. Igualmente, también. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí en SITEMagazine enseguida, hasta ahora mismo. SITEMagazine